Fernando Antonio Fonseca Un pueblo estadounidense Salió bueno pa'l negocio Escuina pa' eres testigo En una casa de empeño Trabaja duro, les digo Cuidando sus intereses Ay, se la pasa a este amigo Lo he enamorado del plebe Ya le viene por herencia Las plebitas lo persiguen Por tener buena presencia Además de ser galán Le sobra la inteligencia Y arregles doña Lupe Que nos vamos a la isla A ver ese león de la sierra Y don Fernando, allá nos vemos en Esquinapa, copa Tiene compás por dos cenas Por tener bonito modo Caballero con las damas Siempre las complace en todo Así lo enseño su madre También que no fuera codo Paseando en carro del año Siempre escuchando la banda Sus compitas especiales Cuando se va a ir de caramba Levantando polvadera Levantando polvadera Por los caminos donde andan No cabe duda, señores Bien haigalo, bien nacido Saludos pa' Cristo Rey De Teacapan no me olvido Pal hijo de Lupe Frausto Se compuso este corrido ¡Suscríbete al canal!